Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Dragon Ball Legends y esta vez tenemos un nuevo evento, el androide número 20 ha llegado y no nada más eso sino que nos han puesto una misión de hacer 2.5 millones de daño así que ahorita les ayudaré para hacer esos 2.5 millones de daños fácilmente es de la misma forma que la última vez y lo pueden hacer con cualquiera de los capítulos ya sea 4, 3, 2 o 1 pero bueno, primero voy a explicarlo, voy a ir al capítulo 1 nada más para que entiendan un poco lo primero, el equipo, el equipo la verdad es que puede usar lo que tú quieras usa a tu rojo más poderoso para poder hacer el máximo daño puede usar el que tú tengas con mayor nivel de hecho yo estaba usando a Trunks pero yo creo que el más barato sería el Goku Super Saiyan ya que este te lo regalan, entonces voy a usar el Goku Super Saiyan no nada más eso sino que como es un Saiyajin hay varios personajes que le ayudan como soporte a los Saiyajines así que como banca, o sea los que no vamos a usar vamos a poner cualquiera que le aumente a nuestro personaje o que le disminuya al oponente en este caso creo que Nappa es el mejor, Nappa rojo ya que este, su Z-Ability lo que hace es que los del elemento amarillo reciban más daño entonces es muy bueno pero como dije no es necesario, puedes poner lo que tú quieras para estos 3 de hecho es más, vamos a poner otros puedes poner a Vegeta SP morado que también lo regalan cuando llegas creo que al nivel 50 más o menos ya te regalan los 100 de Vegeta este lo aumenta a los Saiyajin, el Keyblast entonces está bien también y puedes poner los que tú quieras que lo aumenten a los Saiyajin o que lo aumenten a los rojos vamos a buscar alguno bueno creo que voy a poner a los mismos porque no se me ocurre ninguno vamos a poner a este y este que también es un Extreme así que no hay tanto lo aumenta el Strike, ok si vendrán a ponérselo porque aumenta a los rojos y ya simplemente es como soporte la verdad es que no son tan necesarios con que tengas a un personaje en 1500 es prácticamente suficiente y bueno, lo que sí es necesario son dos personajes que te ayuden a robar una carta de movimiento especial en este caso pues la más barata es Pan ya que sale en todos los banners y es un giro ella como su habilidad principal dice que puede robar una carta de movimiento especial estas son las cartas que son azules que tienen una bolita entonces esta es la más fácil de conseguir Pan y el siguiente es este Sidon Man morado que también hace exactamente lo mismo y bueno, en caso de que tengas también el Freezer el Freezer azul este que está en su navecita este también te deja robar una carta de movimiento especial esto es muy importante ya que para el Rising Rush las cartas que no usas son las que va a hacer el golpe entonces es muy muy bueno tener estos pero bueno ya que ha tenido nuestro equipo ahora sí vete al nivel que tú quieras yo en este caso como mis personajes los dos más débiles son 120 pues para no hacerle tanto daño y no matarlo voy a ir al capítulo número 2 ya que este tiene nivel 132 entonces está casi igual que estos así que está muy bien vamos a darle de una vez y ahorita van a ver cuánto hacemos de daño vamos a empezar con este que es el que le hace menos daño y así vamos a ir acumulando nuestras esferas del dragón digo de hecho incluso pueden hacer los ataques y esquivar y así negar sus mismos ataques y no hacerle daño al oponente pero la verdad es que da igual perfecto vamos a usar este primero pum no le hacemos casi daño usamos todos nuestros ataques y una vez cargamos energía seguimos acumulando ah por cierto guárden guárdense una de sus cartas azules o sea guárdense un movimiento especial muy importante yo el primero lo usé porque tenía una esfera del dragón entonces para quitarmelo de encima lo usé de una vez listo tenemos más una más y ya tenemos ahí está ahora si tenemos nuestro movimiento digo nuestro Rising Rush usamos la habilidad de nuestro Cyberman que nos da otra otro ataque especial perfecto ahora si dejamos que nos lo mate también eso es importante por lo cual el oponente tiene que tener mucho ataque para que nos pueda eliminar rápidamente nos elimina eso simplemente para hacer un poquito más de daño de nuevo usamos el movimiento especial con el Main Ability de Pan y usamos un ataque simplemente para agarrar la carta perfecto y ahora si simplemente voy a ver si logro sacar una carta verde porque es un poquito mejor que las demás si no no hay problema ahí está una carta verde perfecto muy bien ahora si tengo a mi Goku activo mi carta verde simplemente para aumentar mis para que haga más daño y ahora si Rising Rush Rising Rush agarran la carta que no es el movimiento especial vamos a hacer tres uno dos Kamehameha tres Kamehameha eso es porque teníamos tres cartas de movimiento especial entonces listo ahora si pum y vamos a ver cuánto hacemos cinco millones de daño cinco millones eso fue gracias a que guardamos las tres cartas de movimiento especial y listo muy fácil muy barato y asegurado los dos millones incluso si tienes a un personaje de nivel mil rojo no hay problema puedes hacer esto fácilmente simplemente tienes que sacar las dos cartas extras de movimiento especial pero bueno eso sería todo por este video espero que les haya servido compartan este video porque la verdad creo que esta es la forma más fácil de hacer el Rising Rush sin la necesidad de tener un equipo en específico lo único que necesita son dos personajes que saquen el movimiento especial y listo pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si te gustó y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima bye bye